¡Hola, hola! ¿Ya están aquí? ¡Hola, niños! ¿Cómo están? Soy Santa Isabel Gesbad. ¿Les suena raro mi apellido? Es que nací en Suecia hace muchos años. Soy la quinta de tres hermanos. Te voy a contar mi historia. A mis 16 años fui a trabajar. En ese entonces teníamos que trabajar muy jóvenes. ¿Pero qué crees? Enfermé. Me tuvieron que llevar al hospital. Estuve muy mal de salud. Me ponía muy contenta cuando buscaba a Cristo. A mí siempre me gustó hacer oración. Eso me hacía ser muy fuerte y estar muy unida a Cristo. Me fui a Estados Unidos. Recibí el sacramento del bautismo. Después fui a Roma. Y ahí recibí el sacramento de la confirmación. A lo mejor alguno de ustedes ya tiene estos dos sacramentos. Después, profesé mis votos como religiosa en Suecia. Las siervas de Dios comenzaron con tres jóvenes orando muchísimo y trabajando especialmente por la unión de los cristianos. Durante la Segunda Guerra Mundial, las siervas de Dios realizamos obras de caridad a favor de los pobres y de los perseguidos por creer en Cristo. Promoví un movimiento de paz. Trabajé por la unión de todas las religiones. El camino de la cruz fue el más hermoso que he visto. Seguir a Jesús siempre ha sido mi pasión. Así lo conocí y estuve muy cerquita de Él. Él es mi Señor y Salvador. Y seguro también el tuyo. Hice mucha oración. Y después de mucho tiempo, me fui a la presencia de Dios. Ahora estoy muy cerquita de Él. Te voy a hacer dos preguntas. ¿A favor de quién trabajaba? Muy bien, de los pobres y más necesitados. Pusiste mucha atención. ¿Y qué me gustaba promover? La paz. Tú también puedes ser un promotor de paz. Y recuerda que pronto tenemos la séptima caminata por la paz. Así es que te invito a hacer esta caminata y siempre luchar por la paz. Y así seguir siendo el santo héroe de tu hogar. ¡Adiós!